Bueno, así es la vida. Y el que no reflexiona, el que no pone un ex-off de decir, sí, tiene razón todas las cosas. Lo voy a retener y voy a estar todo el tiempo con mis padres ahí, luchando día a día. Sí, aunque por una parte también, o sea, viéndolo así también es necesario el dinero para moverse uno, para la enfermedad también, porque siempre hay que gastar y todo eso. Pero a ver cómo hace Dios tan bonito, ¿verdad? Porque siempre hay maneras, ahí siempre pone un ángel que le ayuda a uno y va pues ahí. Así es la cosa. Así que la vida es de sonreír y de llorar, se vale de todo, todo, dijo. Se puede llorar porque es mejor llorar que estar aguantando uno más que uno, si no llora, ahí te queda uno, o sea, te queda aquello. Sí, porque no la vida no te suele alegría mucho, la alegría hay de tristeza. Dicen que hay veces que dicen en el sepelio, cuando hagan el sepelio dicen, esta llora por el mordimiento. Yo siento que se está desahogando y ella va, no va a hacer, o sea, que se va a enfermar. Mejor las personas que se enferman son las aquellas que se atorgan todavía y no pueden llorar. Es mejor llorar, desahogarlo y ya. Así que bueno, ya pasó y así aquí estamos deseando. Feliz como el payaso, sonriéndole la vida, pero aquí andamos con toda la actitud siempre positiva, señores. Agradeciendo a cada una de las personas, ¿verdad? Yo, un caldito mamá. ¡Hey, mamá! Un caldito mamá. ¿Usted es de aldea? Un caldito mamá. Esos son los salvadoreños y los champines, los hondureños. Todos somos hermanos. Querámoslo, muchachos. Su toque especial. Su modo de habla, dijo. Saludos a todos los guatemaltecos. El viernes pasado estábamos proponiéndonos ahí con un viaje a Chocomil, pero tuvimos un percance ahí y ya no pudimos ir a Chocomil. Pero algún día, primero Dios, cuando Dios diga, bicho, ahí van a ir, van a ir. Pero cabal, exactamente. Pero por el momento estamos aquí, en casita. Ya teníamos todo planeado. Como dice, uno pone y ya dispone. Solo de agarrar maletas. Pero pasó. No relegamos a la vida, porque ¿saben qué? Dios es el que decide y el que dice lo que va a hacer y no se va a hacer. Y a veces Dios sabe por qué uno no hace, o sea, hace las cosas, porque las lleva así. Porque imagínense, como íbamos a ir a Guatemala, o sea, ya hemos ido a Guatemala, ¿verdad? Bueno, usted no ha ido a Guatemala. Solo a Monterrico. No, ni a Monterrico. Dios guarda. Ni la frontera. Primera vez que iba a ir ya mío a Guatemala, mi no se le cumplió. Pero primero Dios se le va a cumplir, hombre. Se le va a cumplir. Y me dijo, ¿qué tal le habían dado el permiso? Sí. ¿Qué tal le habían dado el permiso? ¿Qué compras a Nia Guanita y a Don Juanito? No, no. Sí, te digo así porque Nia Guanita y a Nia Guanita fue que... Sí, no, nosotros estamos emocionados porque esta es Chocomil, decía. Ay, sí. Chocomil, sí, es bonito, decía. Pero yo estuve buscando ya. Pero yo le digo... Yo le dije, si quieres andarte vos, yo no voy a ir, le digo, yo no me siento, o sea... Si quieres vayan ustedes, le digo yo, pero yo, yo... Yo porque yo me... o sea, bonito, yo sé, va. Pero si quieren, pero no, le dijo esta, no, no se puede, me dice la Jessica, no se puede. O sea, no sé, de verdad, usted, va, pero no, después dijo esta. Pero yo no había preparado nada, yo como que... Esta mujer tomó todo, lo deja ahí. No, mira que la carne, la vez que fuimos allá, pues la carne a las 3 de la mañana la iba a hacer. A las 5, a las 5, a las 5. A las 5. Me dormí. Tacos de pollo, Dios mío, que de pollo. Sí. Me dormí la vez. No, yo ahí tenía unos azulitos porque iba a llevar azulitos, pescados. La cartelera del cine está furiosa. Es la de Magnox. Una de miedo que grabé al cine. Ay, sí. Una de miedo, vamos a ver, bicho. Esta otra que se llama Siempre a tu lado. Sí, una de miedo. Romántica. Oiga. Oiga. Siempre a tu lado, con Newt Pined. En las patas del Pined. Siempre a tu lado, con Valle, dice. Amigo de Bainario, otra que está ahorita en Calciflera. Otra que se llama El Tarot de la Muerte, se llama Uno. El destino está en tus cartas, dice. Vaya, esa. Y esta otra que se llama El Planeta de los Simios, el Nuevo Reino. Ay, esa está bonita. Se ve interesante. Ay, esa se llama Garfield. No, ese Garfield, no, es para niños. ¿Es el Planeta de los Simios? Sí, porque a mí, mi mamá, sí me encanta. Ves cosas de mi mamá. Ay, chido, ¿por qué hay días? El día que se va a estrenar, que jueves, el viernes. Harry Potter. No, Harry Potter mucho. No, Harry Potter mucho. No, no, no. Y Karen, ¿verdad? ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido? ¿Qué me ha ido de miedo? Ay, está bien, está bien, está bien. La niña, la niña. ¿Qué me ha ido de miedo? Para que se asuste la niña, ahí está en el sillón. Es que no me gusta. ¿Ah? ¿Pienes la otra? Es que le estoy en el antel. Le tienen que ponerle un lazo ahí para que no se mueva. Maya, la extraño, vamos a ver. Nos extraño. Ah, el cincho, ¿le ponen uno, babo? Sí, es bastante. ¿En los sillones, babo? Sí, es también, babo. Ay, vete. ¿Puedo llevar? Yo sé que se llama el psicópata. Se llama una pareja, quizás. Ah, está bonita también. Ah, está bonita también. Esa, la psicópata. ¿Pero es de miedo, que no va? No, pues, te la hizo, babo. No, no es de miedo, sino que es como de... ¿Vos le hiciste entonces? Sí. Yo no soy psicópata, soy sentimental. ¿Siento que el planeta los simios y... Sí, el psicópata. No, y la simia. Inmaculada, ¿no? Y la extraño, los extraño. Es que se ve bien como... Ajá, esa, 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 vamos a ver. Bueno, ¿qué te hace? Vamos a ver, a ver una de miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaría como no, cada dos días ponen los horarios. Los dos al cinco. A ver, le veo que a los quince le veo que a los quince le veo que a mí no más invitado. Yo así le digo y me quiere llevar. Pucha, ¿ven las chicas? A ver, vienen, las Cs. Ves van a decir. Es más que a gastado, esta. Pues sí. Que desquite, que desquite. esta gente que no va a ir para que están dolidas y ahorita necesita gente entonces llega a bulto aquí es nos invitaron una vez que hicieramos farmacéutica ah foto ahi y mañana se lo va a hacer mira ahi no vas a poder ir la sopa ya estuvo muchachas ya estuvo vaya muchachas hay que comer y el fresco hicimos muchachas y con que la apiamos jessica quita el chon y la apiamos vamos a ver aquí vamos a ver aquí queda rico ojalá lluvia con que bajamos esto con que bajamos esto va a quedar muerto un trapo pues si hombre entonces pues primero dios el viernes va hay que ir a pasear a que hora vamos a ir a que hora esta en el cine por otro lado me daban ganas de cantar a los niños ocho y media de la mañana por si la por si las por si las películas están alejadas no vamos a ir para el parque cuca plan y ahí bueno y ahí y ahí y y